VAMOS ATRÁS VAMOS ATRÁS VAMOS ATRÁS VAMOS ATRÁS Hasta iFram Vale, vale, vale Vale, tengo gofred Let's f***ing go Tengo un ame 4 Uno muerto Uno volando hacia mi ¡Guay! ¡Madre mía! Otra vez Te acabo de ver, tío Con el softein, bro, que locura Conmigo, chavales, creo Estoy yendo, estoy yendo, no sé quién es el del gancho, tío Soy yo Vale, vale, uno white aquí, uno white aquí No le puedo dar, vale, muerto, muerto Buena, necesito más frame ¿Me puedo bulldear? Que agente Estoy, 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 estoy Ahora hay que hacerlo del otro lado Estoy, estoy ya Sigo teniendo un m4 nada más, eh ¿Te han dado? ¿Ha estado? Sí Te van, te van Crackes White, white, 30, otro white Buenísima, coño Tiene gente ahora ¿No tienes escopeta? Tengo una aquí arriba, una aquí arriba Tira el portafol, tira el portafol 45 80 Tira el portafol Buenas Le he hecho el predict con el gancho, estoy ya al next level De ser buenísimo Más gente, más gente, más gente, más gente Cómo me gusta jugar con un streamer famoso Se lo tiene como siempre Si cuenta conmigo, nada, nada, yo estoy don, estoy don y yo ¿No puedes subir? No Imposible, imposible, no tengo más Voy para arriba, voy para arriba Uno crackeado, nada Tienen que venir 45 personas Vale, 31 Cuidado que las paredes no son vuestras, las paredes no Cuidado detrás, 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 detrás No, no, esto no es nuestro No, no, esto no es nuestro No es nuestro ¿Habéis rematado? Si Mío, ahora Salgo, eh El hasta está bien posicionado White No se muere Muerto Buena Buenos sois, bro Tomar por el culo ¿Cuántas kills llevamos? ¿Cuántas lleváis? 7 7 Madre mía De play, todos son de play, tío ¿Qué? Oye, escúchame El bloom que me acaba de pasar Me llegan a matar así Si que me tilteo Madre mía, tú He matado al de las Paz Qué malo eres, maricón Están viendo el stream Eres muy malo Pero malísimo, eh Vente, Carlito Muy Vamos a mancharnos los vidones grandes Tenemos que entrar en phone así o sí, eh Madre mía, los bots, hermano Cómo pegan No, no, es el que tiene el... No, no, malo, malo Vale, vale Vale, me acaban de quitar 70 de headshot Nice Qué arma, tío Qué cojones, loco Eh, Carlito, ¿tienes vendas? Eh, máquina de vendas O sea, sí Máquina de vendas Puedes tirar Tengo 30 de vida Rushea al tío Vente Voy Cubro, cubro Arriba Arriba, arriba, arriba No se ha dado ni cuenta, tío Le boxe, le boxe Le boxe Buenísima, buenísima 100, 100 Madre mía Vale Te lo haces, te lo haces Tranquilo Estoy llegando, estoy llegando Esperáis Muy buena No me juegues, no me juegues Estoy yendo, estoy yendo Vale, vale, vale No, 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 no le peguen más Vale, muy buena, ya está Puto es malo, tío Madre mía, bro ¿Has visto la que me ha pegado, chaval? Sí Con la spaz ¿Por qué mi spaz parece una pump, tío? Cuidado full Oh, pescados, let's go Pea, pea ¿Dónde está frame? No, que tenía... No, ni te, ni te Me tiro... Sí, chuspla ¿Los podéis pillar? Sí, sí Lo llevo yo, tranquilo A ver, un segundo No quepo No quepo ¡Gordo! Pues no Quiero matar a los otros Otra spaz Oh, hay tres más de estos Yo es que llevo máquinas de vendas No sé qué hacer, tío Yo puedo llevar Dejadme a mí que no llevo nada de culo Oh, pilla, pilla ¿Dónde están? A ver, aquí Aquí, coño Una spaz No, yo llengo O sea, yo tengo, perdón Yo quiero matar a los otros ¿Dónde están? Sí, vamos, vamos Pongo half-cam No, no, no Ojo, aquí a la izquierda Puede ser ellos, eh Oh Sí, sí Podemos lacerar algunos, eh Sí, sí, sí Están haciendo... Están holdando en tormenta ¿Quién van a ser, si no? Tres, dos, uno Crackers White No veo el fondo Yo... Quedará Chileas, chaval Le cae el triunfo Yo frame... Te voy dando con la máquina de vendas, eh Cuando vengas Tranquilo, tranquilo Manu arquero Venga, tomar por el culo, tonto Por ser de play Eh, ya Eh, gente aquí Sí, sí, el compa me intenta holdear a mí No, voy a saltar, tío Gente en el río No, voy a saltar, tío Cuidado, eh Le da un hitmarker, tú Oh my god, tío 31, cracker Cracker, la Dinamo ¿Tienes más cava? Sí, sí, vente Yo no Tira, tira, tira Cuidado Cuidado, cracker Muerto, muerto Muerto, muerto Juanlu Es que vaya ratas, tío Me está holdeando Me está holdeando Me está holdeando un trio entero, eh, chavales Estoy con él, estoy con él Estoy con él, estoy con él ¿Hasta dónde estás? Tengo plases Voy Estoy contigo, estoy contigo Baja un... Cuarto Nos pongo Un trio entero holdeándome Es que es increíble esto Ahora vamos a por estos, eh Sí, sí, sí Que no paran, tío ¿Hay arriba minis o algo? Aquí sí, aquí hay minis Tres minis ¿Por qué todos los que mataron son españoles y se llaman Juanlu43, tío? Se quieren ir Estos son los que nos holdearon, creo Vale, hasta Píllate un big shield si quieres aquí Si usted os gusta Cuesta Vale, estás solo, eh, cabrón Me pone ya Cuidado porque tenemos gente arriba a la derecha, eh Cuidado Sí, sí, sí Van a holdear Bueno Ya está, ya está, cuidado Tres minis 37 Crackeado, crackeado este Crackeado este, hasta Hasta Aquí abajo Que tengo yo uno conmigo 30 white En mi cubo Vale, no me ha disparado el arma Nice, GG's Joder Está buena bala, eh Encerrado Le das, le das Muerto Otro Otro, otro más Me he cerrado Buena Que buena caña Vale, tenéis algo para ir volando Porque tenemos un problema ahora mismo Te da el loot de estos Tenemos el punto al lado Sí, sí, yo he pillado Lo que no tengo es match, boy 0-2 full No llevaban nada de match estos, eh No, no, no 0-2 full, boy Hasta te veo complicado Hasta te veo complicado No hay match aquí, tío No 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 Ahí no sabía gente Pero es que tampoco Oh my god Ese tío es tontísimo Es muy malo jugando, eh Vamos a por estos Sí, 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 sí Crazy, no tengo muchos más, eh Yo tampoco, pero nada Nada, le jugamos boxfight No hace falta mucho más Joder ¿Cómo? Gente volando Pillar, pillar high, sino Pillar high, chavales Pillar high No vayas, no vayas No vayas Tranquilo Están todos aquí abajo Son muy malos, eh Están todos aquí abajo 24 Hay uno que ha salido por detrás, eh Yo es que necesito matar por los match, tío Es igual Tengo 0-0 full Tengo 100 y 40 Oh my god Oh my god Pues vamos a bajar, va Vamos a jugar el sagro Quedadnos, spamen y ya está Están aquí metidos He abierto, he abierto He abierto, he abierto Es spameo, spameo, los tengo bien 35 a 1, 35 a 1 Vale, mi cubo 100 Me tengo que curar, vale chavales Menos 100 a 1 Se lo han cargado, se lo han cargado L2 cuarteto Me tiro un big shield, aguantad, aguantad Madre mía, que me están atravesando todo, tío ¿Me podéis ayudar? Sí, sí, estoy yendo para aquí Sí, sí, estoy yendo para aquí ¿Alguien puede meterle el mini paso o algo? Vale, vale, tienes que moverte de ahí Muévete de ahí No tengo nada, tío Sal, 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 sal Tienes que salir de ahí, tienes que salir de ahí Tienes que salir de ahí Tiero pillado las putas impulses, tío Tío, no puedo hacer nada Es un triontero, ¿esto qué es, loco? No tengo más, tío, para foldar esto Me están dando otra vez Oye, esta peña cuánto ping tiene, tío Estoy con ella, estoy con ella Sí, 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 súbele, súbele No me vine a curarte Lo que me lo voy a fallar, tonto de mierda ¿Me tiro un mini? Están tontos, tío Juego una línea y me quedo campeando Hay un allí todavía, eh Hay un allí todavía, Carlitos Es frente tuya Creo que no tiene más Crackeado, crackeadísimo Uno de vida, uno de vida, uno de vida Me ha bajado Cuarenta... Cracket, cracket Me lo tiene ese Necesito matar peña por mad Esto es increíble Aquí, yo voy a formar desde aquí Si podéis venir Este es para también Es un trío entero metido en un cubo No estoy viendo yo esto ahora mismo El que vuela... Crackeado, crackeado, el que vuela Crackeado, el que vuela Crackeado, este Cuidado, cuidado, frame, rota Madre mía, FA Alberto, chaval Rota, rota, frame Voy Voy, voy, voy Tira, tirame un lanzamenda si puedes Voy Tira ese Muerto O no Nada, es que soy muy bueno, tío Te tiro, te tiro, eh ¿Hasta? No, pero... Si, si, te tiro Está muerto El aire Pum, 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 pum Crackeadísimo Lo matáis, lo folláis, es muy malo Lo reventáis, lo reventáis y los dos Vale, me acaba de tirar algo O si no, reanimame lo que tuve ya, frame No, no, tranquilo Tenéis que ir los dos y lo matáis No hay más Desde aquí el pavo no está Ah, vale, que está ahí metido Vaya malo Me he cansado de matar a Alberto CL2R2 en esta partida, eh Da igual, bro ¿Qué? Literalmente No hay más